vamos a trabajar con el color rojo fíjense bien color rojo vamos a poner un poco de color blanco no necesitan tantos colores tampoco necesitan tanta pintura vamos a poner un verde pino el verde pino ahí está la bandera de méxico ya vieron sin querer queriendo y vamos a poner un poco de amarillo amarillo limón el amarillo limón me va a dar la luz pero aparte me va a dar esa vida a mis hojas fíjense bien voy a poner una muestra en mi paleta de color aquí ustedes lo van a ver porque ahorita me voy a ir de filo y de rapidín con las flores son sobre mi superficie aquí voy a cargar la mitad con color rojo la mitad con color blanco descargo en mi paleta de color el pincel siempre lo deben de acondicionar siempre un poco con agua para que ustedes vean el efecto aquí le voy a poner un poco de color amarillo si no se les va a perder voy a poner una pincelada de u fíjense bien como de herradura si yo la veo de este lado es una u para ustedes es una herradura cargo un poco más de blanco voy a trabajar otra segunda pincelada más pequeña acondicionó mi pincel siempre con un poco de humedad cargo amarillo cargo rojo y van voy a unir esta esta parte de la primera pincelada la voy a unir con la otra punta también de la primera pincelada ok ahora ya que tengo este trazo voy a entrar en punta apoyo deslizo y hago una curva voy a voltear voy a voltear un poco mi diseño para que mi mano no les tape la siguiente el siguiente punto aquí nuevamente punta acuesto mi pincel deslizo y jalo hacia adentro cargo más color claro y aquí punta apoyo deslizo vean qué fácil qué sencillo el pincel únicamente ustedes díganle quiero hacer una rosa quiero hacer un pensamiento o quiero hacer un clavel y él solito se va ahora voy a diluir mi pintura color blanco un poco con un poco de agua y lo que vamos a hacer fíjense bien aquí ya no voy a poner como la pincelada dentro de el vidrio tiene textura para empezar primero la superficie tiene textura y después es muy pequeña lo que voy a hacer es diluir la pintura y voy a hacer una pincelada un delineado en esta parte de aquí para formar aquí ahorita ustedes lo ven raro porque no estoy pero si yo le pongo amarillo no lo van a ver tan raro y aquí para que las personas que apenas comienzan con la pincelada no les cueste trabajo mi idea y mi intención es de que aprendan de una manera muy muy sencilla yo siempre termino mis flores aquí con un punto que no lo tienen es mi estilo siempre todas mis flores ustedes lo pueden ver como terminan con un punto aquí en el centro usando el mismo pincel y sin lavarlo voy a cargar el color amarillo limón y el color donde estaba el rojo pongo el color verde descargo en mi paleta de color vean y voy a hacer vamos a acondicionar un poquito más y voy a hacer pinceladas de s entrando a 45 punta apoyo apoyo mi pincel y levanto y salgo en punto punto apoyo deslizo y salgo en punta punto apoyo deslizo y salgo en punta vieron que fácil vieron que sencillo yo yo disfruto tanto cuando hago las pinceladas y 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 Gracias por ver el video.